Música Clasificación B Bajo supervisión de un adulto Música Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos Música Buenas tardes amigas, amigos Este es Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha Como ustedes saben, cada semana analizamos un punto específico del derecho El día de hoy tenemos el altísimo honor de contar con un experto, un experto de talla mundial El profesor Miguel Díaz y García Conlledo, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de León No tengo que dar mucha referencia tuya, Miguel Creo que cualquiera que tenga una mínima noción del derecho penal Sabe de tu obra y de tu enorme calidad Por cierto, ¿cuánto tiempo subiste tú en Múnich con Ruxin? Estuve dos años, dos años larguitos Sí, sí, trabajando allí Bueno, pero ¿cuándo estaba todo el grupo de Schoenemann? Schoenemann acababa de llegar al Instituto de Filosofía del Derecho Ok Enfrente del de penal Claro Acaba de llegar Schoenemann, sí, sí Muy bien, todos estábamos allí Viejos tiempos Ya ha llovido un poco Bueno Miguel, hoy vamos a hablar sobre el encubrimiento Y bueno, un poco para ponerlo en contexto Y sobre todo para aquellos televidentes que no Digamos que no están muy familiarizados con los temas de dogmática penal Cuando hablamos de encubrimiento, ¿de qué estamos hablando? Pues cuando hablamos de encubrimiento normalmente hablamos De, como dice la propia palabra Unas personas que ayudan a que no se descubra o que se aproveche el delito que normalmente otros han cometido Yo cometo un delito y una vez cometido tú me ayudas a que no se me descubra O me ayudas a que me aproveche de él Ok Es decir, bueno Eso muy sencillamente En las legislaciones que hacen diferenciación de las formas de participación, digamos Porque hay algunas legislaciones, me corriges como la italiana por ejemplo Que mantienen una teoría unitaria de autores Es decir, son autores todos Eso es Entonces, en la mayoría de los países en los que no mantienen estas teorías unitarias Se distingue entre autores y partícipes E históricamente muchos países, muchos países, el mío, España por ejemplo Hasta el año 95 Incluía dentro de las formas de participación el encubrimiento Es decir, una forma de participación posterior realmente Cuando el hecho ya se ha acabado Bueno, Ecuador acaba de, digamos que De caminar por ahí, ¿no? Es decir, cruzar ese camino Sí, a partir de la emisión del código orgánico integral penal Desaparece el encubrimiento como forma de participación Eso me parece que es lo lógico Porque yo siempre pongo este ejemplo a mis alumnos de pregrado cuando empezamos Y se entiende bastante bien Si tú y yo fabricamos una tarta, una torta, un pastel Nos lo comemos Después ya nadie puede participar ni en hacer el pastel ni en comérselo Una vez que el pastel se ha acabado Ya no se puede participar Se puede encubrir Pero no participar Es decir, yo antes de cometer un delito Te puedo convencer a ti para que lo cometas Seré un determinador, un instigador Te puedo ayudar dándote una pistola Y seré un cómplice, un cooperador O podemos hacerlo juntos, como autores o como autores únicos Pero una vez que hemos acabado el delito, lo hemos consumado Ya en él no se puede participar Con algunas excepciones de algunos delitos Por lo tanto, ¿estás tú totalmente de acuerdo con que se haya eliminado al encubrimiento como forma de participación? Yo estoy de acuerdo, sí, sí, estoy de acuerdo Y bueno, nosotros lo tenemos como fraude procesal ahora Sí, como un delito contra la administración de justicia Exactamente No sé si tendréis un poco también el favorecimiento real El que consiste en aprovecharse de lo que se ha sacado en el delito Que suele estar entre los delitos patrimoniales Sí, digamos, sí Un poco maquillado y mal ubicado Como todo lo que se hizo con el Código Orgánico Integral Pedal Pero bueno Y nosotros lo tenéis como delito contra la administración de justicia Claro, el fraude procesal Así está en España Así está en España también Es decir, ahora, dicho mal y rápido Podríamos decir que ahora puede ser autor de encubrimiento Exacto, exacto Ya el encubrimiento no es un partícipe en un homicidio O en un asesinato Sino que realiza su propio delito Realiza el encubrimiento Que a diferencia de que otros delitos ¿Tiene alguna relación con el delito previo? Sí, claro Porque se refiere a él Y entonces, no sé cómo No conozco los detalles de la legislación de acá, de Ecuador Pero lo que se suele hacer, por ejemplo Es que el encubrimiento nunca pueda tener mayor pena Que el delito encubierto Bueno, acá no tenemos esa modulación No hay esa modulación De hecho, el fraude procesal como delito Como tipo penal tiene una pena bastante baja Así que no... Claro que es difícil que pudiera darse el caso Claro, claro ¿Hace cuánto tiempo dieron el salto ustedes? Si no recuerdo mal Porque ya, como me has hablado de Múnich Ya me he ido al pleistoceno medio Pero si no recuerdo mal Fue en el código de 1995 Aunque previamente Es decir, 20 añitos antes que nosotros Eso, sí, 20 y tantos O sea, alguna experiencia tiene Sí, aunque previamente ya eran mayoritaria Las opiniones que decían Que aquello no era una forma de participación Sino que debía ser un delito propio Con autonomía propia Y eso se hizo en el 95 Ahora, una pregunta ¿Qué hicieron ustedes, por ejemplo Con aquellos actos de encubrimiento Previos al... Ah, ¿a qué te refieres? Por ejemplo Por ejemplo Prometerte a ti Que te voy a... No, no, no Me refiero, no Me refiero a aquellos Aquellos encubrimientos Que se produjeron Antes de la emisión Del código del 95 Ah, pues mira Porque mira... O sea... Si ya... Para decirte verdad No me acuerdo Pero me imagino Que daba un poco igual Porque si yo no lo recuerdo mal Si yo no lo recuerdo mal La regla que establecía Para los encubridores El código anterior Era también la misma La misma Tenía un tope de pena Respecto del delito encubierto Entonces... Entonces quedaba... Quedaba... Más o menos similar Entonces me imagino Que siguió la regla La regla general Si la pena Que correspondía El encubrimiento Con el código del 95 Era menor Que la que le hubiera Correspondido al sujeto Con el anterior Se aplicaba retroactivamente Porque hoy Como estamos apenas A tres años De emisión Del código El código anterior Tenemos un poco Ese problema Una persona Encubrió delitos Ok Ahora ¿Cómo lo procesamos? No lo podemos procesar Como encubridor Porque ya no existe la figura Y no lo podemos procesar Por fraude procesal Porque a la época En que cometió En que participó Porque lo entendéis No estaba tipificado Porque entendéis Que una figura No ha sucedido a la otra Yo creo recordar Que en España Se entendió Que la figura Si sucedía Si sucedía a la otra Aunque tuvieran un título Distinto Claro Lo que pasa Es que si tiene Un tribunal supremo Que unifica jurisprudencia Ahora ya no está Ahora ya no está En nuestra gloriosa corte nacional Entonces más Eso es Eso es Esto debería Esta es una de las cosas Que debería modular Nuestra corte nacional de justicia Vía decisión plenaria Sí, sí Y bueno De las 20.000 cosas Que no lo ha hecho Pero es cierto Es un problema interesante La verdad es que yo Sinceramente No me lo he adelantado Sí, bueno Porque tenemos ahora Ese niño Entonces claro Obviamente Una persona Que es procesada Ahora por fraude procesal Te dice Ey, un momentito Eso está tipificado Tres años después Del delito que se le impuso Y si le quieres procesar Y si le quieres procesar Como encubridor Te dice Un ratito Y ya desapareció Si te fiendes Que son cosas distintas Efectivamente Una está derogada Y la otra no existía Lo que uno puede aplicar Pero evidentemente No son figuras distintas Claro Es decir Debe entenderse Debería entenderse Desde la jurisprudencia Como un hilo Yo entiendo que sí Entiendo que sí Y eso sí Aplicar lo que sea más favorable No sé cómo estaba La relación de penas Bueno Y digamos que antes El código penal Tenía penas más bajas Que las del código Organico integral penal Sin embargo Dependiendo del delito Por ejemplo Un encubrimiento Un caso de narcotráfico De homicidio Necesariamente Sería mucho más alto Que lo que tenemos Que lo que diría ahora O sea que en todo caso Habría una aplicación retroactiva Si se admitiera Que ha habido continuidad ¿No? Sí, claro Si se admitiera Y si no pues nada Bueno Pero es curioso Está bien eso Y luego hay una cosa Por si acaso Los televidentes Alguna vez ven ese caso Que no está regulado Hay una cosa curiosa Del encubrimiento Hay gente que dice ¿No decíais que era una figura aparte? ¿Qué ocurre cuando Uno promete encubrir Posteriormente A los autores De un delito De un homicidio Tú no te preocupes Bien pues ahí Eso está también bastante estudiado Hay países que lo regulan Expresamente Creo que Ecuador no Creo que no ¿Verdad? No Entonces esto normalmente Si esa promesa previa O ese pacto previo De encubrimiento Ha tenido eficacia Ha dado más seguridad A los autores A la hora de cometer el delito Se debe castigar Como una complicidad Hablar de complicidad psíquica O complicidad moral Por lo menos así Se ha opinado Mayoritariamente Mayoritariamente ¿En España? ¿Sí? Sí Mayoritariamente Como una forma de participación Pero en grado de complicidad En grado de complicidad Sí Hombre tendría que En España existe la cooperación necesaria también Sí Pero tendría que tener Una eficacia enorme ¿No? Haber sido fundamental Para los sujetos Que luego alguien Los fueran cubrir ¿No? Eso no se le ocurre Bueno Pero me parece muy interesante Lo que tú acabas de decir Porque de hecho Ahorita estamos Tenemos un caso Que la verdad Da esta risa Donde se supone Que el expresidente Correa Llama a una persona Que está procesada Al tío del vicepresidente Y le llama A ofrecerle A ofrecerle su protección Claro Bueno Si se te llame el presidente Sí Yo creo que es para Yo no No es para la de cualquier cosa Digamos Yo no Desde luego Mira Ahí tienes Ahí tienes caso Ojo Ojo Jurista Ojo penalista Estamos hablando De complicidad psíquica Sí O moral Igualmente Bueno Pero ese es un caso Muy bueno Porque ciertamente Eso es eficaz O no es eficaz Bueno Imagínate Claro Ahora ¿Qué pasa Si esa promesa De protección Es posterior A la comisión Del delito Entonces entraríamos En una promesa De un encubrimiento Y me imagino Que los actos preparatorios Del encubrimiento No se No se No están tipificados Me temo Me temo Bueno Miguel Tenemos un par de minutos Para antes de terminar Con este primer bloque Sí Diferencia Requisitos necesarios Para que una participación En un delito Sea considerado Como encubrimiento O ahora como fraude procesal Eso depende No conozco la legislación No, no Pero hablemos Así en general Bien, pues normalmente Normalmente Lo que se pide Es que el sujeto No haya participado En el delito previo Es decir No sea autor Ni partícipe Porque se entiende Que los autoencubrimientos Son impunes Y que haya prestado Pues Eso ya digo Que depende de cada código Una serie de ayudas De ocultación De instrumentos del delito De ocultación De las personas De los autores De los partícipes Y en algunos casos Como ocurre en el código español La figura más grave Se restringe solo Al encubrimiento De ciertos delitos No de cualquier delito Ok No sé cómo es aquí ¿Aquí lo habéis hecho Con carácter general? Sí, sí, sí No, acá Una sola figura Sí, da lo mismo Guardar cuatro celulares O cuatro cadáveres Igual entra dentro De fraude procesal Sí, sí, sí Para que veas El tino con el que hicieron Ayer, ayer Perdón, soy incidente Nos reunimos de mi casa Y ustedes me preguntaban ¿Quién hizo el código Orgánico Integral Penal? Y él les decía Mediante risas Todos menos los penalistas Pero tiene algunos puntos De conexión Muy, 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 muy Cercanos a la legislación Española Digamos que es una especie De copia Pero un poco difuminada Lo que esperemos Que fuera mejor Que el original Bueno, me temo que no Me temo que en este caso La copia es bastante mala Tú eres el experto En nuestro código Bueno Volvemos Después de unos cortes comerciales Con un debate jurídico Adriana Cáncélame todas las reuniones No voy a ir al oficina Estoy con una jaqueca Que no aguanto ¡El jefe no viene! Está seguro Muy bien Bueno Cuanto antes vayas A Cuasanitas Más rápido te curas La empresa de medicina prepagada Que cuida de ti Ecuasanitas Es bueno estar sano Amigos, amigas Volvemos con debate jurídico El programa del Colegio de Abogados De Pichincha El día de hoy Contamos con un experto En derecho penal De talla mundial Miguel Díaz y García Conlledo Catedrático de Derecho Penal De la Universidad de León Bueno ¿En cuántas universidades has dado clase tú? Yo Bueno Clase no Ahí fui egresado Y al final no me quedé En la Universidad Autónoma de Madrid Soy madrileño ¿Tú estudiaste en Autónoma? En la Autónoma de Madrid Ok Luego he estado en la de En la de León Claro Estuve un par de años En la Universidad de Múnich En Alemania Preparando tesis doctoral Y he estado cuatro años De catedrático En la Universidad Pública De Navarra Que es por donde yo accedí A la cátedra Que es la categoría superior Como tú Bueno ¿Y qué tal Navarra? Pues Para Como entorno Académico Yo te Fuera de los San Fermines Que me imagino Que era un poco Un poco jodido Eso es No Allí se cierra todo Por San Fermines Aquello desaparece Pues mira Fue una experiencia curiosa Porque como Supongo que mucha gente sabe Tú desde luego En Navarra Está ubicada Tradicionalmente La Universidad de la Iglesia Del Opus Dei Claro La Universidad de Navarra Una muy buena universidad Tradicional Con buena fama Entonces la Universidad Pública De Navarra Era digamos El contrapunto Claro Y de hecho Derecho no fue De las primeras carreras Que se implantó allí Entonces siempre teníamos Que Yo fui el primer catedrático Que hubo allí El primer Ok Siempre teníamos Que hacer Algo Que nos distinguiera Y que pudiera Traer alumnos A nuestra Universidad Porque era la Pública Porque la otra Tenía una tradición Y una fuerza en Navarra Bueno Y en Navarra Y en todo el mundo En todo el mundo Pero claro Aquello es el centro Universitario De la Pública Y entonces teníamos Que hacer cosas distintas Por ejemplo Cosa que no se hacía En Derecho En casi ninguna Universidad Pública Los primeros años Teníamos una nota De corte De los estudiantes De 7 y medio Sobre 10 Eran estudiantes excelentes Eran buenísimos Y además se notaba Daba gusto darles Darles clases Eso en una universidad pública En Derecho no suele ocurrir Y hacíamos Entonces fue bien Fue una experiencia Bueno Yo llegué allí Y había un único libro En toda la facultad De Derecho Penal Que no sé quién Se lo había perdido Por allí Lo había olvidado Entonces yo tuve Que ir creando aquello Fui montando mi equipo De profesores Que hoy tú Nada conoces La catedrática de Inés O laizola O Nogales Disípula mía Entonces yo llegué Y monté aquello Fue una época bonita Porque partir de cero En una universidad nueva Se implantaba Derecho Fue buena época Y luego fuera de allí Te diré Que lo que más hice Fue comer Bueno Se come espectacularmente Se come espectacularmente En toda la parte En todo el norte Bueno en toda España Pero en el norte Y ahí viven Como dicen Los vascos y los navarros Viven para comer No comen para vivir Pero yo me metí 12 kilos 12 kilos Engordé Como en un mes O un mes y medio De llegar Pim pam Pim pam Toda esta ruta Del Cantábrico Es un poco complicada Era una buena experiencia La cocina Donostierra Eso es Y la navarra Y la navarra Es una maravilla ¿Cómo te vinculaste Con Diego Luzón? Tu maestro Pues él fue profesor mío Cuando él era La segunda figura Del profesorado de Universidad De la Universidad En España Que en aquella época Se llamaban adjuntos Hoy son los profesores titulares Él fue profesor mío En la Universidad Autónoma de Madrid Soy un madrileño Me correspondió Bueno Y ahí A mí me gustó muchísimo El penal explicado por él Que lo vivía Cuando era joven Lo vivía Se ponía como Bueno, hasta ahora Sí, sí Entonces Aquello me gustó Y entre tanto Diego Luzón había accedido A una agregación Primero en Salamanca Y después a la cátedra en León Y a través de otros De otras personas Un poco más que yo De Enrique Peñaranda Que también lo conoces Y me dijeron Oye, a ver si habláis Con Miguel Díaz A ver si se quiere venir Para acá Y a mí me ofrecieron Tenía buen expediente Y me ofrecieron quedarme En la Autónoma Pero a mí ese profesor Me había gustado mucho Y me fui Y me fui a A León Con él En ese época Él era catedrático en León Y así empecé yo Yo no creo Yo era madrileño De estos que Pensaba que León Como en una ciudad pequeña Tenía las casas bajitas En fin Como decimos Un pueblo de Madrid Y así fue Así fue la vinculación Que ya no hemos perdido nunca Mira tú Un maestro Y un saludo A la instancia Diego Eso Bueno Sigamos en lo nuestro Vamos a la participación ¿Qué pasa con la complicidad? ¿Cómo diferenciamos entre Complicidad y coautoría? Que es uno de los temas Que rompe cabeza Sí, sí, claro Ahí cada maestrillo Tiene su librillo Hay varias tesis Digamos que Las tres que conviven más Hoy en España Las tres que más No serían las únicas Sería la más antigua La teoría objetivo formal Que le llamamos Pero no importa Cómo se llame Es autor Todo aquel que hace Actos ejecutivos Que se pone a hacer el hecho Si uno sujeta a otro Y otro le clava el cuchillo Ambos son autores Coautores Mientras que el cómplice Colaboraría Ayudaría el hecho Pero con acciones Que no son de ejecución Esa sería la primera La segunda Que doy los nombres Aunque me imagino Que a muchos televidentes Tampoco les importará Pero la teoría No, no Como es un programa jurídico Jurídico Además que nos preciamos De nuestro nivel académico Si quiere hacer citas bibliográficas Ningún problema Pues la teoría dominante La teoría del dominio del hecho Un máximo representante en el mundo Es lógicamente Mi maestro alemán Klaus Roxin Ahí hay varias vertientes Pero en España Desde luego La que más triunfa Es la que sostiene El propio Roxin Son coautores Los que tienen El dominio funcional del hecho ¿Qué significa esto? Ninguno de ellos Por sí solo Decide El sí Y el cómo del hecho Pero realiza una función En el hecho Cada coautor De manera que Si retira su contribución Toda la empresa Todo el hecho Decae No se puede llevar adelante Y eso lo concreta En tres requisitos Una especie de acuerdo O plan común Con división del trabajo Que la contribución Sea esencial Sea fundamental Es decir Fundamental es aquella Sin la cual se cae Y tercero Que se realice En fase ejecutiva Ya no acciones ejecutivas En fase ejecutiva Eso significa Que por ejemplo El que organiza Todo el tinglao Les dice a cada uno Lo que tiene que hacer Aunque no haya sido ideador Si actúa en fase ejecutiva Va a ser Un Coautor Pero si se queda En su casita Y no hace nada más Según Roxin Va a ser un cómplice Y tercera posición La que yo sostengo Y sostenemos algunos Diego Luzón también Fue el primero Que lanzó la idea Luego la desarrollé yo Es un concepto Más restrictivo Todavía de la Coautoría Para nosotros sería Coautor sería aquel Que junto con otros Naturalmente Decide el sí Y el cómo Del hecho Pero lo determina Absolutamente No basta con que Retirando su contribución Se caiga Por ejemplo En el ejemplo Es el que he puesto De sujetar y clavar Para nosotros Autor es el que clava El que sujeta Es un cómplice Pero aquí Ramiro Si me permites Tengo que hacer una precisión No en todos los países Existen dos clases De cómplices En España sí En España existe El cómplice Simple Y el cómplice Necesario O cooperador Necesario Este segundo Es un partícipe Un cómplice Pero que tiene De entrada La misma pena Que el autor Como le pasa Al instigador Al determinador Con lo cual Yo me puedo permitir En mi país Tener un concepto Bastante más restringido De la autoría Sin que se produzcan Disfunciones De justicia material Por decirlo así Bueno tú conoces muy bien Nuestra legislación Sí Aunque se supone Que tenemos una división Entre autor y partícipes Lo sé Prácticamente es una teoría unitaria Bastante sí Se parece bastante A lo que había antes En España Uno lo lee Yo creo que se puede interpretar Pero cuando dices antes Por favor Dinos En España ¿Cuánto? Antes del 95 También Sí Bueno antes del 95 Y antes de Que era casi en el franquismo Sí No 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 Sí porque además En los últimos tiempos Se habían evolucionado Y se habían hecho interpretaciones Que conducían también A distinguir bien Sí A mí el código penal ecuatoriano En esto no me gusta mucho La verdad Me parece bastante confuso Y un poco fuera de la línea De los códigos más actuales Sí Creo que se puede interpretar Como todo Pero es difícil Terminaron metiendo Dentro de la bolsa de autor A prácticamente A todo el mundo O sea La instigación Sí Autoría Sí 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 Por ejemplo Sí 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 Lo sé A mí no me gusta Y alguna vez me has oído tú Alguna vez que me has invitado A la conferencia A mí tampoco me gusta De hecho esto hay que intentar Aunque le llame así Intentar que no sea Pero es verdad Que lo dificulta mucho el código Estas distinciones Que son comunes en los países De derecho moderno Y caray si es moderno Si hace dos años Que tenéis código Nada más Y sin embargo Sí Bueno así Es moderno De De tiempo De joven De tinta De joven Porque de ahí en concepto Claro Eso es lo que Lo que conversamos muchas veces Con Algunos Colegas penalistas Sobre todo con aquellos Que no están muy familiarizados Con la parte académica Porque si ya uno tiene un poco Idea de cómo ha ido evolucionando La teoría del delito Uno puede poner Más o menos Ubicar el código Dentro de qué punto De la línea de tiempo estamos Pero sí Lo que nos vendieron a nosotros Como código orgánico integral penal Novísimo Siglo XXI Es un derecho penal alemán 60 Figurado Más o menos Y en algunos casos Ni eso Menos no sé En algunos casos ni eso Comentábamos otro día El tema del error Y por cómo se sacó Imagínate tú O sea Sacaron el error Pese a que el error Es una consecuencia necesaria Es más Los propios que sacaron Los legisladores Dijeron Esto va a tener que regularse Jurisprudencialmente Figúrate Es decir Le mandaron a los jueces Pero además A sabiendas que tenemos Una corte nacional Que no toma Resoluciones plenarias Para nada Este es un tema Que debió Hace rato decidir Claro Así que tú lo pedías También expresamente Bueno sí Así es Inclusive en mi obra Hago referencia a esto Y digo bueno No existe en el texto Pero es una consecuencia necesaria Evidentemente Yo también estoy en eso Claro Si tú estás definiendo A la culpabilidad Desde por ejemplo Desde el conocimiento De la antijuridicidad Pues ya ahí viene Tienes que preguntarte Qué pasa cuando ese conocimiento No existe o está disminuido Lo que ocurre Que al no regularlo Te plantea el problema Porque de entrada Uno pensaría Me he pasado al error En vez de la participación Uno pensaría Claro Dice como no está regulado La primero que me dice Bueno entonces da igual Ningún Es verdad Y se exige Conciencia de la antijuridicidad Cuando no la haya No hay responsabilidad nunca En el vencible Yo creo que sí se puede hacer Pero sí Está mal que no esté regulado Sí Y además Está mal que Habiendo estado regulado Lo quitaron Lo quitaron Sí Imagínate tú Es sorprendente Porque el otro El error de tipo Es más fácil Habiendo exigencia de dolo Sí Ya sabes Sí De acuerdo Pero Sí Sí O sea Es sorprendente Un código tan reciente ¿Verdad? Sí Sorprendente la verdad Pero sí Es un código Es un código en el que Socializaron entre comillas A un montón de grupos Menos a los Juristas A los penalistas Tomaron en cuenta Lo que decían Los protectores De los derechos del niño Lo que decía La administración tributaria Lo que decía Bueno Todo el mundo Menos los verdaderos expertos A los Bueno A mí me invitaron una vez Justamente hablamos Sobre el tema Del error de tipo Y de prohibición Dijimos bueno Es más En ese momento Yo decía que me parece Muy interesante Y además de aplauso Que se incluyen los temas Y que está bien regulado Y bueno Y les ponía además Los problemas Que yo veía Que a la final Hicieron lo que les dio la verdad Si te vio a ser por ti Dijeron Si dice que está bien Hay que quitarlo Si dice Ramiro Que está bien Hay que quitarlo Algo debe estar Algo debe estar mal ahí Bueno Un poco esa era la lógica La lógica de la política De los últimos De los últimos Diez años Es una cosa complicada Miguel Te agradezco muchísimo Por habernos acompañado Realmente ha sido un honor Y además un gusto Siempre Es un placer Y muchísimas gracias Y saludos a todos Y mil gracias Por estar aquí Por favor Que me siento como en mi casa Es tu casa Muchas gracias Bueno Amigas Amigos Terminamos el programa Del día de hoy Te esperamos la próxima semana Con otro debate jurídico Las opiniones vertidas En este espacio Por la producción Y dirección Del programa Son de exclusiva Responsabilidad De sus autores Y de quienes Intervienen en ellos De sus autores De sus autores De sus autores De sus autores Gracias por ver el video.